En relación al origen de las bandas montadas, podemos afirmar que los testimonios escritos, pinturas y armados sobre músico en operaciones militares, es un tal, y como el arte mismo de la guerra. ¡Vamos a la selección de los tres! Fue en la época de la cruzada, cuando por primera vez los músicos se montaron sobre los caballos y se apreciaron los músicos con una completa, para darle la señal de Cristo de la Bataña. En nuestro ejército, la aparición de las bandas montadas, se remonta a finales de los años de 30 del siglo antepasado. Las bandas, que van desde la embocadura del caballo, hasta los estribos. Cantos libres. Representativos de lo que es el Kloska. Es en esta disciplina, donde el ejército de Chile ha representado al país con equipos integrados completamente con personal de disposición en los últimos acontecimientos deportivos futiles. como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, con destacadas figuraciones y medallas. Fue justamente un gidente militar que presentó a Chile en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y en el lugar de la ciudad, para sus operaciones en distintos escenarios mundiales, como la operación y la natura de la ciudad de la ciudad. Y en parte de la campaña publicitaria, los futuros maestros de educación de la ciudad de Chile. Son capaces de ser contáculos que, probablemente, no serían antes. Se presenta ante ustedes el capital Javier González Sonsuri, y el capital Ricardo Javier Pinto, que es muy grande, no serían antes. Por quien han informado, se le juegan la presión de la ciudad de Chile. Son que vengan, los futuros maestros, que están preparados con el alberto de Chile. Su tiempo almovil, su capacidad y precisión técnica, con su gran error juventud, en Guía, batiendo el récord mundial de salto alto el 5 de febrero de 1949, saltando 2 metros y 47 segundos. ¡Gracias!